Hola que tal, quiero invitarlos a todos para que canten y cantemos todos juntos desde casa y invoquemos el perdón y el amor de Dios. Saludos. 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 Vamos, vamos, vamos ¡Ey! 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 ¡Vaya, papi! ¡Viva Dios! ¡Vaya! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Aplausos! 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 Póngale medio agua ahí, para que la gente sepa, ya es para Dios y por ustedes. Póngale medio agua ahí, para que la gente sepa, ya es para Dios y por ustedes. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios y por ustedes. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios y por ustedes. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios y por ustedes. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios y por ustedes. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios y por ustedes. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios. Póngale medio agua. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios y por ustedes. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios. Póngale medio agua, para que la gente sepa, ya es para Dios. No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo No puedes decir que no eres donde alabar yo ¡Suscríbete! 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 no 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 el y ¡Gracias! 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 Tú vendrás, mientras tanto enséñame algo bueno Despacito, quiero orar con tu odio muy despacito Llega en este amor, en este corazoncito Y en mis pecados se pondrían tu hilo Despacito, quiero que mi cuerpo esté siempre bendito Con tu santa luz me chocó en mi circuito Y luego tú por el recibo y las vino Quiero ver, Señor, tu rostro de amor que eres vivo Aquí estoy en mis manos, tú eres el mejor amigo Nada podrá apartarnos de tu amor a Cristo Y que no cambie de mi boca, tú me refieres todo y listo Despacito, pasito, vamos a besito Nos vamos acercando, estoy en Jesucristo Nadie tiene fecha, tú que la regresa Dime su palabra, no tiene más de acecha Pasito, pasito, vamos a besito Nos vamos acercando, estoy en Jesucristo Nadie tiene fecha, tú que la regresa Mientras tanto baila, ayuda y reza Vive el poder de la música de Dios Geno, Regina, evitando al apardón para que laallya Tira, mira, ya le haremos C-quito, hazte, table, mira, ya le haremos Amandona Yo quiero estar con Cristo, vivir con Cristo Bailar su ritmo con él, yo sigo una vida hermosa Él es nuestra roca, yo quiero estar con Cristo Vivir con Cristo, gozar con Cristo Vueles amigo a toda hora, al cantar sus glorias Oh, 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 que grande es Dios, su inmenso amor Oh, 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 adorarte a ti Ya no ser más un sediento, de corazón me entrego Oh, 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 conexión divina a vivir Tú eres la vir y yo el sarmiento, ya cambié al intento Soplame despacio con la brisa de tu espíritu que aviva Y yo lo confieso, es Jesús mi amigo el tierno Ay, deja que sus manos te bendigan Del corazón es la delicia, es santo y eterno Su palabra borra mi invierno Tierno, exclame en todos que Jesús es el más tierno Acércate a él y no te sueltes Tierno, exclame en todos que Jesús es lo más bello Tierno, darnos tu gracia para estar lentísimo De lo largo, de la sigla A Dios Padre mi no glorifica Rey de cuentas, en tu vida Y más y más se te purifica Él te anima, sí te estima Su espíritu te da más vida Por eso siempre vive como cada vez Su amor, su amor, siempre Déjame cantar tu beso Te llegas al alma Como el Padre nuestro desea que a Jesús le gustaba Revesalo con tu boca Que su amor nunca se acaba Deja que el tierno te cuide Que te liberes y si te ama Déjame cantar tu beso Dígalo, dígalo, dígalo Que te llegas al alma Hay un amor que yo no puedo olvidar Hay un amor que yo no puedo a mí te pegar Hay un amor que no se puede olvidar Ese es el amor de tu Señor Ese es el amor de tu Señor Ese es el amor de mi Señor Jesús Pídelo, 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 pídelo Pídelo, pídelo, pídelo Pídelo el amor de tu Señor Pídelo más grande que su corazón Pídelo, pídelo, pídelo Jesús es el Dios de la compasión Por eso la muerte que venció Pídelo, pídelo, pídelo Él es para vivirlo Anímate Esto va a pasar Grande, grande, grande Vamos a decirle que Aclama el Señor fiel de tela Servirle siempre con alegría Y trae su presencia dando gracias Con danzas, tambor y melodías Que en los pies después de que en la gloria De píncipe de amor y de orgullo Que su pueblo te alabra toda hora Porque te avanza en la vida Perpetua alegría Que llena de corazón Por el reino de Jesús Quiero gozarme contigo Con manos en lo alto Adoremos a nuestro Rey Yo le amo, yo le alabo Y en su fe le cantaré Perpetua alegría Que llena el corazón Oh reino de Jesús mío Quiero gozarme contigo Con manos en lo alto Adoremos a nuestro Rey Yo le amo, yo le alabo Y en su fe le cantaré Que todo lo que respira La vea el Señor Que todo lo que respira La vea su grandeza Que todo lo que respira La vea el Señor Que todo lo que respira La vea su grandeza Sube que sube sube, sube que sube sube, sube que sube sube al tren de la gloria Sube que sube sube, sube que sube sube, sube que sube sube al tren de la gloria Sube que sube, sube, sube al tren de la gloria Sube que sube, sube, sube al tren de la gloria Tuya es la majestad, tuyo es el poder Tuyo es todo cuanto mal, en el mundo eres el bien Tuyo cielo, tierra y mar, vena de felicidad Tuyo es todo, yo también, nadie como tú Nadie como tú, nadie como tú Nadie como tú, Señor Perpetua alegría Que llena el corazón Oh reino de Jesús mío Quiero gozarme contigo Con manos en lo alto Adolemos a nuestro Rey Yo le amo, yo le amo Y en su tren le cantaré Y nos vamos En el tren de la gloria Sube que se va, 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 que se va Para la gloria eterna Arriba, 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 arriba Y en el tren Será sin llevarte Monta con el tren De la gloria Pero ya Pero ya Tu olor la respirarás Tu olor la respirarla es un grandeuber Vivid, el poder de la música de Dios Gracias.